Así es, es muy importante en este operativo el que sea permanente y es una de las propuestas que nosotros estamos presentando hoy en la Ciudad de México. Aquí se dio la coincidencia que junto con el operativo CONAGO en Durango estábamos iniciando con este operativo, que es justo, es una coincidencia casi del 100%, el poder estar haciendo los operativos para que los automóviles estén en orden, es decir, que traigan sus placas vigentes, el que no existan automóviles circulando sin placas, el operativo que estamos haciendo, que es el plus que tenemos en Durango para poder tener el registro de los autos chocolatos y que podamos también trabajar fuertemente para evitar la circulación de autos polarizados. Creo que el ordenar y el hacer cumplir la ley es fundamental, es parte de los operativos de CONAGO, que ahora también se están planteando que además de estos operativos permanentes se puedan realizar conjuntamente con los tres órdenes de gobierno operativos especiales en zonas conflictivas. Quiero decir que en Durango habíamos iniciado ya con dos operativos, uno en la laguna, en la comarca lagunera, y uno más que habíamos hecho en la frontera con Chihuahua. Se hizo en un momento dado otro en la frontera con Zacatecas y es el momento que con esta fuerza que está tomando estos operativos y que es propuesta de la CONAGO, que precisamente la reunión que hay ahorita sobre seguridad de la CONAGO se está planteando, pues es una gran ventaja porque Durango hemos estado impulsando estos operativos en diferentes zonas, de hecho nosotros tenemos una propuesta ante el sector de gobernación de sitios operativos conjuntos en el Estado y con la fuerza de la CONAGO creo que podemos impulsar más fuertemente estas acciones que efectivamente nos van a ayudar a resguardar el orden y volver la paz y tranquilidad que tanto necesitamos los mexicanos. ¡Gracias!